Algunas dudas, por lo menos para mí, y sí quedé conforme cuando estuvieron dispuestos a trabajar en una normativa que haga cumplir como corresponde la normativa que nosotros hemos realizado para que se maneje con la empresa, ¿no es cierto? Así que quedó pendiente esa reunión donde también yo le planteé en particular que entendía que tenemos que trabajar en otras normativas porque la que tenemos fue hecha cuando inició, cuando se dieron el yacimiento, y en 22 años hubieron muchos cambios en nuestra ciudad. Por lo tanto, hay cuestiones que hay que trabajarlas y nos tenemos que sentar con ellos y trabajarlas. Eso nada más. Y bueno, en votación veremos si lo sacamos o no hoy. Todas las empresas, después si quieren les voy a dejar una copia mañana, cada empresa que hay y cada cantidad de operarios que están trabajando, que no llegan ni a la mitad, y lo que está bien, pues está diciendo lo que dijo, es que le cree, bienvenida a que usted le cree, porque yo a ellos no le creo nada, absolutamente nada. No, yo creo que no tenemos que ir a trabajar. Si no, no está bien, pero ellos tienen que venir también. Sí, les voy a pedir para un ordenamiento que llegaba el momento de la exposición y en el fundamento puedan hacerlo. Ahora lo que les voy a pedir es, las dos mociones que ya las han vertido, voy a someter primero la moción de la concejal Durán, se pone a consideración. Bien, la moción entonces de la concejal Paladino. Perfecto. Pasa entonces el expediente por mayoría.